¿Qué dice la vocecita de JPT? No escuché nada. La pregunta del día, señor. La pregunta del día, a ver, a ver, a ver. Qué bonito, eso me gusta. La pregunta del día, elaborada por el señor JPT. ¿Cómo te enamoraste? No. ¿Cómo te enamoraste del club de tu bobo? Está buena. ¿Para dónde empezamos? ¿Por izquierda o por derecha? La pregunta es para el público. ¿Cómo te enamoraste del club de tu samu? Qué increíble. Gonzalo conduce, sí. Hoy vamos a innovar. ¿Por izquierda o derecha? Por el centro. Yo creo que tiene que haber discrecionalidad, reserva, ¿no es cierto? Y esta pregunta es para el público. Uy, está rugando como no se ve. Para nosotros, ¿no? Uy, uy, uy. En todo caso... ¿Cuál es el problema que tienen los periodistas en decir sobre su hinchaje? ¿Por qué lo oculta? En todo caso me tendrían que preguntar cómo me enamoré de la selección peruana. Ajá. De verdad. Ya, ya, ya. ¿Qué jugador? Es el único equipo en Perú que me mueve. Bueno. Entonces, cuando tú te enamoras de la selección peruana... Ya, no pierdes Perú. Bueno, entonces vos vamos a... Yo me enamoro de la selección peruana cuando sale campeón a Sudamericana en 1975. ¿Qué jugador hace... O sea, cuando tú te enamoras de la selección peruana, ¿cuál es el jugador a ti que te rompí el ojo? Por ahí viene. En el 75. Claro, pues. Yo siempre... ¿Tapaba o Torino Sartor? Yo siempre creí, idolatré, era una especie de jugador que no veía, que era Hugo Sotín. Ajá. ¿El Cholo? El Cholo. El Cholo. Porque me hablaban y me decían que era extraordinario, que aguantaba, que amagaba, que hacía esto, que hacía lo otro. Y no lo veía porque jugaba en Barcelona. Y venía poco a Perú a jugar por la selección. A ver, un paréntesis a lo que están comentando. Me dice Producción que hoy, por ser 14 de febrero, vamos a innovar en el bloque Guaxapeando con Papita. ¿De acuerdo? A ver, cuatro oyentes van a ser elegidos. ¿O también él? ¿De acuerdo? Tienen que enviar, no audio, sino un video. Un video. Se graban, viendo y escuchando el programa. ¿De acuerdo? Y van a contar cómo se enamoraron en 20, 25 segundos. Perfecto. Del equipo de sus amores. La historia. La pequeña historia. Exactamente. Y la gente que quiere participar en Twitter, lo pueden hacer a las redes sociales y también usando el hashtag Numeral Exitosa Deportes. Numeral Exitosa Deportes. Y para el WhatsApp, un video, se graban, escuchando o viendo el programa, y nos cuentan cómo se enamoraron del equipo de su bobo, de su corazón, de sus amores. Porque ahora estás... Guaxapeando con Papita versión 14 de febrero. ¿Cómo es? Videos al WhatsApp. ¿Y cómo es? Videos al WhatsApp. 977-307-629. Repito. 977-307-629. Video al WhatsApp y al numeral Exitosa Deportes. Bueno, como el señor Navarro pidió, y por la izquierda, por la izquierda, yo simplemente, porque aquí hablan otro porque es así, y espero, espero el compromiso de todos ustedes Que ya, Gonzalo, ha dicho del Perú, vamos a verlo. No, 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 usted no se escueta, no puede. No, pero ha dicho. Por favor. Tienes 67 años. ¿Acaso se trata de exigir? Se trata de... Por favor, por favor. Él ha dicho y punto. Yo me enamoré. ¿Quién quiere que diga? No soy hincha de nadie. Hoy. No soy hincha de nadie. ¿Cuando querés, niño? De la selección. Uy, uy, uy. Yo soy hincha de... Lloraba por la selección. ¡Hincha del Centriqueño! El equipo donde se formaron Bicelar, Lopajuelo Pelá, Evasque Apareció Roberto Chal Ramón Míriz A ver, este Oscar No, si es así No, no, si es así Yo no voy a caer en el juego Carlito Navarro A ver El señor Carlito Navarro Lo escucho Lo escucho Yo tengo cuatro años Y medio menos que mi hermano Richard Ya Richard Navarro El loco zurdo Está haciendo historia Igual, por más diferencia De edades que sean cuatro y medio Los niños siempre se acomodan y juegan El tema es que tienes que jugar A veces te botan Cuando Yo lo veía a él Y yo imitaba todo lo que hacía él Era tu ídolo Entonces Vamos a jugar pelota Ya, ya Y jugábamos pues en el patio y en mi casa ¿No es cierto? Ya Entonces ya jugamos Y cada uno se disfrazaba Yo soy la U Yo soy la U No, no Yo soy de la U Pero yo también soy de la U Tú tienes que ser de Alianza Me dice Ya la mierda Yo soy de Alianza Alianza Y fui al estadio Y veo un partido Alianza Lima Con Defensor Arica Camiseta Así como la de Lehalder Brillosa Teófilo Todavía La de Sí, claro Pero por favor Estoy hablando del año 70 Ah, ok Así la camiseta Pero brillosa La del Defensor Arica Y en eso veo Que en la punta derecha Occidente De norte a sur Por derecha En occidente Pegadísimo a la raya De pronto Los ojos se me abren Hermano Porque veo Ahí abajo Una silueta Que se movía Como una S Y una S Y una S Y era el contoneo De Julio Julio Bailo Que Julio amagaba Y amagaba Era grandote A velocidad Era grandote Era un crecider Entonces tú veías Y la camiseta Como es Blanca Azul Entonces tú veías Que la línea Se movía En algo raro Yo decía ¿Qué tiene ese jugador? Porque nadie Era gordo o corpulento Era corpulento No, no era gordo No era gordo Era maceta Era maceta Entonces Era un físico Tipo perico Me hago hincha de alianza Pero perico Era un poquito Gordito Mata y poquito Pero el otro Se le veía Atlético Y otra cosa ¿Sabes qué? Así Impresionado Impresionado Cuando Un momentito Cuando Veo salir Del camarismo A las escaleritas Del camarín Porque Me llevaban Yo entraba Del camarín Yo tenía La suerte De estar Dentro del camarín Antes que comiese el partido O sea Los jugadores Estaban frotando En la madera esa Con los brazos Así atrás ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y el olor Porque tú entrabas Con el reportero Con el periodista Claro Entonces el olor A charcot Y conversando Con el médico Y el periodista ¿Cómo está? Todo tal Plena libertad Una Una relación De corazón Pero ¿Ya habían rezos El señor Los milagros? Sí Claro Sí Claro que sí Por supuesto Estaba el chino Pepe sacaba Sus velitas Y todo lo demás La imagen Del señor Enorme Y veo A Perico Verlo correr Era Perico León Era como ¿Sabes qué? Como si tuvieras Un pura sangre Moviéndose Porque Perico Levantaba los codos Y con muñequera Y Perico Levantaba Levantaba los puños Y los codos Bien altos Y era rápido Era Era O sea Era Galopando Quebraba Fuerte Aguantaba el golpe Te la dejaba Era terrible Tenía buen juego aéreo Perico Entonces Yo ahí Me tiemplo Alianz Así fue la Me tiemplo Alianz Es la firme Pero yo digo La verdad Bueno Oscar Cuando mis compañeros Digan la verdad Yo diré la verdad Así de simple Así de simple Ay, ay, ay Cuando mis compañeros Digan la verdad Y sean sinceros Arrúnate No, no, no Arrúnate Yo no le voy a mentir A la gente Arrúnate Yo no le voy a meter Floro al público Arrúnate Son millones Y millones De seguidores Ya se dijo Que nos acompañan Ya se dijo Entonces voy a hacer la simple Yo también me enamoré De la selección peruana Ya está Ya, le creo Le creo Una noche de 1997 Claro ¿Cuál es el problema? Ese día perdimos Antes de la eliminatoria Para el 98 En la primera vez Y fue la Perdimos Fue la primera vez Que fui al estadio Está bien Ese día Ya le creo ¿Cuál es el problema? Ya está El mundo no se acaba Señor Listo ¿Se acabó? No sé Yo sé que Tiguerio está Para mí la selección Siempre fue lo máximo Ya está Bueno Hablando de selección Escúchame Pero hay lindas historias Sobre esto Salud para toda la gente Que está enviando mensajes Están numerales Estos deportes A ver Voy a ver Tigrillo Cuente la historia que quieran Como me enamoré de mi club Mi viejo me llevó al nacional Y la experiencia Y sensación De ir subiendo las escaleras Y de repente Ver todo de colores Ese es lo más Hermoso Acuérdate que la TV Era en blanco y negro Vi la camiseta del Muni Y su franja roja Amor a primera vista Lo demás es historia En el colegio Tu colegio Mi colegio Ser yo Y tres más Los únicos hinchas En un salón De 40 palomías Claro Porque Muni Nunca fue mayoría ¿No es cierto? Había Hinchas de la U Alianza y Cristal No existía Muni Hoy todo sigue igual Solo que Cristal creció No, yo creo que era más o menos así ¿Quién dice que no existía Municipal? No, o sea Era pequeño O sea, en el hinchaje Siempre en un salón De 40 alumnos Uno era tres, cuatro Y había uno del Bois Por ahí que venía El promedio sigue siendo Muni Pero tiene un historial Ha sacado pues Jugadores de calidad Deportivo municipal Los del Muni no somos muchos Pero somos machos Dice Y Muni lo que tiene Que el hincha de tal equipo También es hincha de Muni No, eso es mentira Eso es mentira Eso es verdad Ahí sí yo tengo mi discapacidad Pero es que cambia Usted no puede cambiar El equipo es impático El equipo puede cambiar Así es Pero le duele No le gusta Pero no le gusta Claro La historia no se puede cambiar Cuando no le va a los dos Se quedaba así Posiblemente La historia no se puede cambiar Como que no se puede cambiar No se puede cambiar Aquel que dijo Que dijo alguna vez Me alegre enormemente No puede A eso Ser un hincha Preciso El más apasionado Yo he visto Yo he visto Yo he visto Llorar por alianza Yo lo he visto El win derecho Es hincha de la selección Le creo Tres Le creo Y el win izquierdo Difícil de igualar Centriqueño Ustedes lo están viendo Y se están comiendo Una media Media mexicanada Media mexicanada Qué gusto Es como Daniel Peredo Daniel Peredo Empieza Empieza A trabajar En el bocón Perdón En ojo Hacemos amistad Con Daniel Cuando él Es el año 92 93 por ahí Este De repente Antes inclusive Antes Ya estaba la columna El bocón Si 91 El bocón en crack En el suplemento Claro Que dirigía Jorge Esteves Que revolucionó La prensa escrita deportiva De chisme Y este Y un día Nos íbamos a juntar Con Daniel Y con Jorge Para almorzar Y llego a la casa De Daniel Para recogerlo Y estaba mal En la cama Estoy mal Está con fiebre Vómitos Todo Le digo No Le digo Tú estás mal De la pena Y si te llevo Y le digo Yo me lo llevo Señora Ya llévatelo Y entro al cuarto Y veo toditita Las plumas A su madre Pero a qué se refiere Usted con las plumas Le guía La U del 75 A qué se refiere Usted con las plumas Dame el favor Hombre Se va Te vas a molestar Se ha molestado Se ha molestado Se ha molestado Yo no entiendo No entiendo A qué se refiere Usted Qué cosa Por favor Le guía La U del 74 Y así dice que Ya se olvidó de Alianza Hincha Universitario de Puerto Regaladísimo Regaladísimo Así también Un día entrega No voy a decir su nombre Periodista Un gorilita Vestido con la camisa Cómo te ubicas Cómo te ubicas Trata de ubicarte Estaba pasando piola Cuando tú estás rida Yo estoy de ahí Dos vueltas Ya quieres ubicarte Entre la situación Inicial Del que estoy hablando Del que estoy hablando Verdad Te lo juro por mis hijas Del que estoy hablando No es para tanto Para meter a las criaturas No, no ¿Por qué no? Es que El que dice la verdad Puede así abiertamente Y alegremente Y me alegra enormemente Poder ser así El win derecho Es hincha de la selección Me parece a mí Bueno Hay una gran legión Sí Manen sus mensajes Y sus videos al WhatsApp Ya saben Para el bloque Esto le va a encantar WhatsAppiando con mapita Versión amor Esto le va a gustar A Alejandro A ver El delantero del Verde Bremen De Alemania Claudio Pizarro Como te encanta Hablar de Pizarro Ha recibido Buenos elogios Halagos Por parte del técnico Florian Kofeld En rueda de prensa Qué barbaridad Está vigente Dice El domingo Lo dejé que él Hable con los jugadores De cara al partido Su presencia Y sus palabras Ayudan mucho Es también alguien Muy importante En la cancha Así como lo demostró Contra el Dortmund Por la copa Alemana Su presencia Su presencia y palabras Nos ayudan mucho Vos no le hacen una iglesia Está bien Así como había la iglesia Si lo dice el técnico La iglesia maradoniana Puede haber la iglesia Pizarrista La pizarrista Esa es una exageración Pizarrista Bolivia No sé Aún está Contra Bolivia Está en actividad Que debe estar En su garbanzal Yo creo que Inche en Pizarro Y se enamoró A primera vista Pero el tanque Dice que la viva Eres tú Porque cada rato Hablas de Pizarro Él se enamora Con las transmisiones Que hacía con De la Bundesliga En las mañanas Los sábados Bastián Suazzaiga 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 Pero le tiene un amor Pero así Reverencial Yo creo que El tanque El 14 de febrero Piensa en Pizarro Se le quiebre el barquillo Antes que nadie Se le quiebre el barquillo El castor lo ama Con locura Se le quiebre el bobo No, no No me digas eso Porque yo Cuidado No, es hincha Es la viuda número uno Presidente del club Así es El presidente Hasta luego para El tanque Y el vicepresidente El señor Elegal de God ¿De qué cosa? De Pizarro No Hasta que las piernas No Pero Es como Juan Pablo Porque está en la selección Pero es un mérito Lo de Pizarro es mérito Así le manden saludos Lo de Juan Pablo También es mérito Porque sigue insistiendo Sigue insistiendo Y así Hugo Pizarro dice Invita a almorzar A su entrenador Todos los fines de semana Hasta que las piernas me den El otro dice Hasta que el culo me den Entonces Son los mismos O sea Hasta que la muerte no se pasa Algo así Algo así Pero Pizarro está vigente Está en actividad Llamado a la selección No, no digas El señor San Ricardo ha dicho A ese tipo de jugadores Si se le necesita Se le puede llamar Para un partido Y tú sabes ¿Y tú sabes cómo se va Pizarro A A Alemania, no? Él le quiere ver a Pizarro Y a San Brando en la selección ¿Cómo? Sobre todo San Brando Y el tanque también Es mentira que vinieron a verlo Y todo lo demás Es mentira Un grupo Un grupo de empresarios Alemanes Representantes de un banco Vinieron a cerrar una operación Con el que era el banco del señor de Ferrari ¿Te acuerdas tú? Que quedaba en la avenida Javier Prado ¿Cuál era? No me acuerdo Ya Y Banco de Lima No, no, no En la avenida Javier Prado Casi con Sí, sí, sí Rivera Lavarrete Sí, sí No, tampoco Bueno Normán No, Normán creo que era uno Normán puede ser Bueno El caso es que Se sientan Y cierran la operación Y se van a almorzar El grupo de abogados alemanes Con el grupo de abogados Que representaban al señor de Ferrari Con esta Y Se van al Costanera 700 Celebran Brindan Y todo lo demás Y llega la hora Y dice Bueno señores Dice Luis Pizarro El abogado Sí, claro Lucho Pizarro Y le dice No, no era Surmeva Y le dice Lo siento Pero Me voy a ver A mi equipo Que juega Hoy día Si gustan Los invito A mi palco Entonces los alemanes Ya, ya, ya Y se van Y ven el partido Y Pizarro le mete Cuatro o cinco goles Al 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 Unión Minas ¿Cierto? Sí Cuatro Nunca El único Que ha hecho cinco goles El abogado El abogado De De los banqueros Alemanes Era socio Del Verder Bremen Y ahí 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 nace la cuestión Pero no es que hayan venido A ver a un jugador Y se le dieron por otro Cuento Luis Pizarro De casualidad Luis Pizarro Lleva a los que terminan Comprando A Pizarro A Claudio Historia no conocida Y ojo Y si tú recordarás El señor Pizarro Fallece Tú recordarás A la Hortencia En un viaje a Buenos Aires Quien viene Al velorio Es Claudio En secreto Viene Está el día del velorio Y se regresa Para Alemanes Porque le tenía una No solamente un agradecimiento Sino Dice que había una Una muy bonita relación Entre ellos Bueno ¿A dónde viajamos? Ah Con Incavet Es una emoción La emoción de viajar Mañana quiero jugar Alianza Boys Ocho Ocho de la noche Previamente Por el aniversario 118 No hay forma Que Alianza no gane Para mí No hay forma Yo le voy a Alianza Quiero ver a ese Felucho Tiene un entrenador A uno El partido es a las ocho Pero los jugadores Señor ¿Dónde lo vemos? Uno ¿Dónde lo vemos? Mañana Ah no El pollo Me voy a hacer el pollo Me voy a hacer el pollo Me voy a hacer el pollo Ya ¿Está bien? Ahí en el sitio Ese pantalla Claro Vamos Perfecto Pero confirmado Ah que tengo una reunión No 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 Mañana no Mañana comemos pollo Oscar Paz Pone las papas fritas La ensalada Dejá de poner la propina Increíble 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 Bueno Pero yo voy a cubrir la información La memoria La tiene La memoria No ha hecho Yo no sé quién tiene Pero no tiene permiso acá No le gusta mucho El pollo no te gusta mucho Yo no sé quién tiene ¿Ha solicitado permiso? Con tantos años ¿Ha solicitado permiso? ¿Para quién? Para mañana estar en el otro lado Sí creo que sí ¿No? Él tiene permiso Yo vi que no Había un Un resaltador de texto No No si tiene En etapa de medición Ay 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 quiero que tome Van cu 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 Después del informe Cuando la gente Pierde la humildad Ya Se perdió todo Lógico pues Ay 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 Bueno Permiso Bueno Ay 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 La emoción De viajar Ocho de la noche mañana Alianza Es lo que te trae Inca Bet para ir a la Copa América acompañar a Perú en la fase de grupos desde 20 solcitos participas armas tu jugada como yo y ya estás participando por uno de los 5 paquetes dobles para acompañar a la selección en toda la fase de grupos de la Copa América Brasil es para emocionarse viajar es para emocionarse y con Inca Bet puedes ir a acompañar a Perú 5 paquetes dobles Gonzalo así es ya saben a toda esa gente que le gusta opinar de fútbol que son DTs después de los partidos y que predicen resultados es el momento de jugar y ganar Inca Bet la emoción de ganar pausa intensas lluvias caen sobre varios distritos aquí va pero el Senami dice que el 17 se acaba la lluvia ya dijeron ya ya está o sea el 17 pero del 2020 no ha llovido la gente está conectada la fama se hizo el Senami durante toda la vida pero por qué yo no sé porque nunca la he chumpado va a llover no llovía mañana sol nublado ya parecía mufa las veces que visitar Estados Unidos mi hija me decía papá esto 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 y eso era la hora Estados Unidos te dice que va a llover a la 1 y 20 y a la 1 y 20 barbaridad acá está mira aplicativo de clima muy bien aprietas ese aplicativo es más efectivo Santiago en este momento 36 grados a la miércoles dice Perú buscas en este momento de clima 26 grados no pero abajo dice sensación térmica mueve mueve un poquito avanza sí sigue ahí está ahí está sensación térmica 29 30 grados 30 grados exactamente está toda la información descubrí cuando uno se va de viaje yo primero el aplicativo y proyecta sobre la semana no que viene claro perfecto fue presentado en Santos en el Peche el señor Cristian Cueva quiere ser ídolo dice el diario Globo Esporte Cueva se esquiva o falar de indisciplina va a llevar ya tiene la etiqueta se esquiva un falar de indisciplina le van a dar la de Pelé la 10 la tiene Soteldo el venezolano Cueva es el 8 exactamente la de Miflin Miflin no me acuerdo tenemos las palabras de Cristian muy bien a ver presentación de Cristian y va llegando para los Santos dale ahí está camiseta blanca la tradicional ahora otra empresa se encarga de vestir es umbro Filco la 8 la 8 Cristian se sacó el polvo de abajo a mala gracias presidente gracias Renato vamos a dar inicio ahora si para hablar no te la saque Cristian saca la camiseta para hablar como se la saca si por favor sobrino ay Dios mio me hacen renegar hasta en video ahora si a ver la rueda de preguntas claro pues la rueda de la rueda de la rueda de la rueda de siempre tiene su palabra ahí lista ¿no? pero me causa Cueva boa tarde se te bendindo yo quería que você falase hoy você está siendo presentado mas ya até estreou como es eso le preguntan ya jugó usted pero recién lo presentado como es eso me tocó jugar ya porque como dijo el profe ¿no? el equipo viene traiendo mucha mucha continuidad de juegos entonces aquí era ayudar y poder aportar algo a mí lo bueno que estuve preparado digamos para poder asumir eso y estoy feliz de haber jugado ya mi primer partido con Santos ¿cómo se imagina en este time todo bien ¿cómo es que se imagina en este time do Santos con Sampaoli que tiene un 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 tenso tal y gosta de calidad gosta de quien sabe jugar futebol también pero tiene que se matar en campo ¿no? Sí Bueno Sampaoli el profe no no conozco ahora lo conozco mucho tiempo quizás personalmente no él fue entrenador en dos equipos de mi país tiene muchos tengo muchos amigos en común o Sampaoli personalmente mas conoce el trabajo de y hay amigos en común la verdad que estoy contento en el equipo que quiere sé lo que quiere la intensidad que quiere para el equipo también un entrenador argentino como Ricardo Gareca en mi selección que también trabajó con Gareca en la selección también argentino y eso me ha ayudado mucho a mí y sé que hoy en día con el profe Sampaoli también me va a servir mucho para como se deu bien con Gareca va se dar bien con Sampaoli también cuando recibió ese convite de Santos para volver a Brasil para volver lo que te llamó la atención lo que te hace que ese Santos puede producir que te hizo querer volver también primero yo conozco a Santos ya por la historia que tiene grandes jugadores que han pasado y han dejado marca acá en el club para mí es algo que me muy grato muy feliz me siento por eso después lógico que también que se haya dado la oportunidad de volver a Brasil y la oportunidad de volver al Brasil la historia de Santos y la chance de volver al Brasil yo siento así que me fue muy bien tuve muchos aprendizajes cosas positivas quizás algunas negativas que me ayudaron también a madurar pero dentro de todo eso lo que yo quería era ser feliz personalmente de poder jugar al fútbol de poder estar en un equipo como que es grande y de portar lo mejor de mí de poder realmente también dejar mi marca por aquí por Santos hacerla de la mejor manera y bueno ojalá Dios bueno él pasó por Sao Pablo estaba en Brasil y no fala nada nada y el traductor al costado en Rusia no aprendió nada su sobrino Farfán tampoco aprendió en 8 años en Alemania no si sabía nada mentira mentira nada que tiene que hacer en la de Mendoza tú sabes en la de Mendoza así como le metes palo no no le estoy metiendo palo estoy haciendo una observación la de Mendoza Mendoza llega Mendoza jugó en 20 países no Mendoza se paseó durante 18 años por todo el mundo y no regresó no regresó muy bien pocos reconocen eso pero Mendoza desde que se fue no regresó de cristal no regresó estaba más salvado estuvo por todos lados Mendoza lo que facturó Mendoza todavía juega jugó en Ucrania en los momentos en que pagaban fortuna claro jugó en Bélgica fortuna jugó en el Brujas claro jugó en Ucrania también estuvo en México en Rusia también estuvo claro también estuvo en Rusia y Barba lo que facturó jugó en Champions jugó en Francia también jugó en Turquía en Turquía jugó a golazo en Turquía donde no jugó ya Bartospor escucha arranca arranca la historia se fue en el 99 de cristal llegó al Brujas de Bélgica del 2000 al 2004 le pusieron ahí un traductor Andrés luego se fue un equipo misio Metalur Donets de Ucrania misio entre comillas imagínate hasta el 2005 ¿cuántos años? del 99 al 2005 después después de estar en Brujas sin el Metalur se fue en el 2005 al Olympique de Marsella de Francia ok tremendo nombre al año siguiente se va al Dinamo de Moscú fútbol ruso luego regresa al Metalur Donets de Ucrania había plata ahí después se va al Estiagua de Bucarest de Rumanía nada mal luego viene todos son equipos renombrados luego se va al Monarcas Morelia al fútbol mexicano equipo chico equipo chico luego a Turquía al Diyabar ya desapareció ese equipo luego al Columbus Crew de Estados Unidos a la MLS Estados Unidos allá era allá ¿cómo le baja la llanta? ahí es billete hay mejorado un montón ya viene la pregunta fulera hay otro que se regresan porque extrañan a su sobrino asegurar billete Atalante este seguro que cualquier jugador del fútbol peruano lo tientan de Estados Unidos se va va por plata y después el Columbus Crew pasa al Atlante de México o sea del 99 al 2012 estuvo en el extranjero ya luego viene a Pacífico y juega en la Universidad de Guadalco y ya no pero mira Pacífico le dieron 10 mil dólares creo y ahora juega los fines de semana cada liga de Chorrillo seguro le encanta jugar le gusta yo me acuerdo pero lo destrozaron así todo cuando fue ese gol contra Ecuador pero le dijeron de todo creían que ese gol no llevaba al Mundial Oscar decirle de a dónde el hijo de todo que se iba a morir y ahora lo destaca Oscar qué igual Oscar qué si ese tipo no estaba en los medios el señor Gonzalo no trabajaba estaba en el colegio que increíble yo me meto yo estaba en cuarto secundario ese año señor yo entiendo el futboleta le dijeron de todo por fallar un gol usted me escuchó en el colegio y a Cueva le dice de todo por fallar el penal es muy distinto ah es muy distinto un penal es el título capitán en el fútbol que se tiene que convertir más se convierte que lo que se y está bien se falla también se falla también pero muy poco el promedio es poco con relación a convertirse en penal bueno acá hay algo fundamental en el tema Cueva pero así es pues bueno en el tema Cueva es importante para él y lo ha repetido varias veces su tranquilidad y felicidad está muy bien desde el punto de vista anímico va a llegar su familia es un país que le gusta un equipo que lo respalda que lo quiere está feliz está feliz y eso es importante bueno ha conocido el error que cometió en San Pablo me equivoqué si se equivocó va a ser dirigido por un entrenador a uno ah también los brasileros lo tienen escaneadísimo claro ok de alta intensidad un fútbol muy intenso y le pega le está diciendo que tiene que estar preparado físicamente para eso mira lo que dice quería tener continuidad pienso en mi selección y necesito porque se ríe usted termine no déjelo terminar no lo quiere mucho a Cueva el escaler no parece que no es un jugador titular de la selección dice quería tener continuidad con mi selección pienso en la selección y necesito estar jugando aquí voy a competir con grandes jugadores tengo que mejorar algunas cosas por otro lado Cueva prefirió no hablar de su pasado en San Pablo y de los rumores de indisciplina la prensa habló muchas cosas que no eran prefiero no hablar de esa etapa estoy tranquilo tuve muchos momentos felices en San Pablo pero ahora no quiero hablar de eso tengo respeto quiero jugar mi fútbol y darles lo mejor y va a triunfar ahí si va a triunfar si la hace si la hace tu crees que la hace si si la hace aunque no mencionó no mencionó a Pelé dice un jugu grande al que digo tampoco mencionó a Pelé en que año nace Cueva por favor tendría que haber mencionado a Ney no me equivoco por favor a ver este tiene la misma edad que yo tiene 27 años o 28 pero millones en el banco usted está por ahí también en el 91 cuando Cueva nace nace hacía 20 años que Pelé se había retirado del fútbol claro hacía 20 años y que tiene que ser A con B que tiene que ser A con B Pelé se mantiene el 7-6 cuando nace o sea 91 o sea ha cobrado sentido común raciocinio y todo lo más 98 y que tiene que ser 30 años después que se retira Pelé Cueva ya le da la pelotita que esto que el otro y quiere que se acuerde de Pelé oh que mal que lo tenga en la mente que mal no pero escúchame una cosa que mal cuando tú llegas que mal que mal que mal como oiga simplemente no habla de lo que ha visto señor él es un hombre de fútbol y el momento que tiene relación al fútbol le han hablado que es Pelé obvio que sabe obvio que sabe pero como va a decir porque nació obvio que sabe ¿usted quiere que hable de Pelé? no referir para mí es un orgullo llegar al Santos que histórica yo hablo sacó al mejor jugador de todos los tiempos Pelé yo Carlos Alain esperaba un homenaje de Cueva a Pelé de Beto que llegó a la Coruña dijo que tenía el honor de usar la la nueve de Huila Guapaya caretabla imagínate obviamente Cueva sabe pues no lo dejen como un muchacho que no tiene idea pero ha omitido ese detalle cuando tú llegas a es imposible no olvidarse de Pelé de decir llego al equipo donde jugó el mejor del mundo cuando tú llegas a Santos la cara de Pelé está en toda la ciudad nunca lo odio pero hay que hacer demagogia uno habla le gusta la demagogia hay que hacer demagogia así como muchos dicen los extranjeros vienen al Perú y dicen es el mejor fútbol parecido al brasileño yo he leído el reglamento hay que hacer demagogia yo he leído se llama política hermano tiene que saber Pelé se retira en el 7-7 ¿y qué tiene que hacer eso? ¿pero qué? ¿ustedes creen que Pelé no tiene idea de quién es Pelé o no se acuerda? por favor ya en el fútbol americano sí claro ahí se retira el primero de octubre del 77 porque él llega en el 74 a Cosmos a Cosmos llega en el 7-5 7-5 oh rey Pelé y dice que pero Pelé ya se había retirado ya se había retirado claro o sea él llega hay un segundo retiro claro no hay un segundo retiro el primer retiro es en el 7-4 imagínate y después se le presenta Cosmos esto del Cosmos claro donde ahora Pelé es monstruo pero el que lo vio puede decir monstruo ¿no? es bárbaro lógico la saeta rubia la saeta rubia ¿cuántos videos hay de la saeta rubia? de Di Stefano entonces ¿qué podemos saber? yo creo que lo que esperaba el escaler era que Cueva en sus palabras diga estoy orgulloso de venir a un club grande con historia donde jugó el rey Pelé y esas cosas y solamente faltó nada más ¿sabes qué iba a pedir? y no puedo dejar de recordar cuando Pelé dijo que me encantaría jugar con Perico León el peruano solamente faltó que dijera eso también en la conferencia y acá jugó mi compatriota Ramón Mifle claro que sí hay varias fotos cuando Solano llegó al fútbol inglés y estuvo jugando lo escuché y declaró estoy jugando en el fútbol inglés la historia dice que el fútbol inglés aquí nació el fútbol etcétera y me acuerdo que tuvo una gran figura Bobby Shalto eso lo dijo Solano para quedar bien ah entonces de nada le gusta a usted no le gusta nada para quedar bien es una forma de llegar y hablar ¿qué estamos criticando? que Cueva se olvidó que no dijo Pelé no, no simplemente he hecho una observación no critico una cosa es criticar ¿por qué? que Cueva lo hacen dramático lo hacen dramático mira obviamente no se acuerda del rey ¿cómo no se va a acordar? ¿cómo no se va a acordar? no lo dice tú llegas a Vilabel mira y tienes la cara de Pelé en todo el estadio en todas las paredes lo ves a por aquí por allá por todos lados o sea vas al estadio El Verde del Bremen y ves a Pizarro por todos lados a eso sí no sé yo no conozco no, no pero sí perdón 120 años la banderora mayor en la tribuna es la de Pizarro bonito gesto en los 120 años el fin de semana espectacular es verdad no hay un recuerdo imborrable pero es actualidad ahora Cueva hablando del tema futbolístico ya con San Paoli que lo conocemos ¿aguanta? de pieza a cabeza ¿aguanta el Chato? muy dinámico un Santos que busca en todas las canchas que involucra a todos los colegios cuando el Chato se pone difícil ahora hay una duda con respecto a la posición de Cueva porque Soteldo que es el 10 de este equipo juega en la posición de Cristian entonces ahí de repente vamos a ver a Cueva jugando un poquito más por derecha como lo hizo la selección en la Copa América 2015 pueden alternar también posiciones detrás del punta detrás del punta pero tiene mucho fútbol ese equipo tiene mucho juego este equipo pero está bien Cueva está en ese ritmo de juego ahora en San Pablo también jugó por banda en algún momento pero con libertad para moverse hacia el medio con libertad para jugar para asociarse está creo en su salsa para mí está en su salsa ahora todo ya depende de él y creo que eso va a pasar por la respuesta que va a dar Cueva anímicamente ya está con la familia se siente tranquilo tranquilidad personal estoy bien ya listo a partir de ahí ya tiene que echarse a jugar ya no hay tutillas ya no hay excusas hay un tema importante también que en Brasil la prensa a Cueva lo tiene bien chequeado por el tema de indisciplina por los problemas que tuvo con la hinchada del Sao Pablo por su video con las chelas y esas cosas que quedan marcadas y quedan en la historia cuando él creó ese problema en Sao Pablo un periodista le dijo así como usted acá en Brasil tenemos dos millones de jugadores cuando un futbolista juega bien nadie le critica nada bien fuerte cuando hay problemas cuando los bajos rendimientos se hacen notorios automáticamente salen estos temas ¿no? cuando es el próximo partido del Santos va a jugar el día 18 o sea estamos hablando exactamente a ver de el próximo lunes contra el Guaraní por el torneo local visitante juega de local vamos a ver si lo hace Santos cuarto creo si vamos a revisar la tabla cuando hay partidos importantes Santos se muda al Pacá de Mú cuando hay partidos donde convoca menos público lo hace en Vila Belmiro porque Vila Belmiro tiene capacidad para 16 mil espectadores si va a jugar en el estadio a ver si 6 de la tarde Santos contra Guaraní es el próximo partido y luego tiene un partidazo complicado pero atractivo el día 23 de febrero va a jugar contra Palmeiras contra Palmeiras este partido es correspondiente también al torneo paulista el último campeón Palmeiras así es Palmeiras este partido va a ser en el Allianz Parque de Sao Paulo el día 23 llega un grande ¿no? a las 5 claro es otro rigor es un grande siempre si es un grande bien dicho por Gonzalo que se acuerda es un grande Gonzalo tiene edad para acordarse que es un grande bueno donde jugó la mejor estrella de todos los tiempos Exxon Arante de todos los tiempos Pele así es ¿sabes cuántos partidos jugó Bobby Charton en el Newcastle? no mira mira cuántos partidos jugó Bobby Charton en el Newcastle wow uno se figura el fútbol inglés y a eso se refería uno a eso se refería uno un partido y a eso se refería y a eso se refería Solano todo lo que dice usted él está pendiente para joderte no no pero lo que queda mal es él ¿por qué? él queda mal porque dice una persecución de un pívula a un chachicha se refirió Solano más que la prensa de la sillaña Cueva Solano se refirió a la calidad del jugador a la calidad de lo que fue el fútbol inglés no solo es un mal pensado profesional es un bajallanta profesional lo que pasa es que no conoce Bobby Charton lo ha dicho usted claro un partido pero acá se refirió a la figura ¿esto de aquel equipo donde fue Bobby Charton no dijo eso se refirió a la figura del fútbol inglés como dijo Bobby Moore ¿usted sabe quién fue Bobby Moore? no usted dijo Bobby Charton Bobby Moore él dijo Bobby Charton Bobby Moore Bobby Charton como Bobby Moore como Bobby pero no sabes obligar lo que uno dice a los 5 minutos pero no sabes quién fue Bobby Moore y ahí si quieres ambetear hay que le dar el reglamento de exitosa deporte ¿quién fue Bobby Moore? no se pueden decir tonterías ¿quién fue Bobby Moore? no sabes como que no por eso no respondes como que no por eso no respondes bueno ok está bien y cuando Solano se refirió a lo que fue a lo que fue en la historia es un el señor Bobby Moore yo simplemente Bobby Charton es un referente me remito aprende es un referente es un referente del fútbol inglés el día de la presentación dijo y tengo el orgullo de vestir esta camiseta no no Bobby Charton dijo usted no lo dije yo figuras en el fútbol inglés se refirió al símbolo de Inglaterra y el símbolo es Bobby Charton ¿conoces tú eso? ¿cuántos partidos jugó? ¿cuántos partidos jugó? ¿conoces? señor figura del fútbol inglés ¿cuántos partidos jugó en Newcastle? ¿sabes o no sabes? ¿cuántos partidos? ¿sabes qué cosa es ícono del fútbol inglés? sí señor ¿a eso se refirió? ya le respondí a usted me puede responder no a la cantidad de partidos ¿a usted me puede responder? no a la cantidad de partidos ¿qué significó Bobby Charton en el Newcastle? no a la cantidad de partidos le pregunto le pregunto la figura ícono del fútbol inglés no quiere responder Bobby Charton a eso se refirió no quiere escuchar la pregunta como también en su momento Bobby Moro atropello entonces como te pregunto ¿qué Bobby no sabes? entonces ya pues es tu problema si no sabes así que ahora yo le digo ya pues yo le pregunto así amiguito ya pues yo le digo ¿cuántos partidos jugó Bobby Charton para hacer figuras? pregúntale al señor no no usted se refirió pregúntale eso es pregúntale yo la verdad yo la verdad a mí me da pena no no sé quiénes fueron ídolos históricos ídolos históricos de de la serie del Castle no creo que no estoy hablando no habló él se refirió a lo que ha llegado me acuerdo me acuerdo más de los últimos que 20 años Alan Chirer Alan Chirer ¿qué le debe? ¿yo cuántos pases le ponía a Alan Chirer? Alan Chirer o el mismo 50% de pase de gol por lo menos o el mismo Paul Gascoigne también jugó en el Newcastle un jugador extraordinario Cluiver llegó a jugar también al final Patrick Cluiver puede ser sí y perdón ¿no llega a jugar en Newcastle no llega a jugar el Tino? claro la rompió la rompió la rompió la rompió después estaba el prodigio Michael Owen y también Bobby Charto que jugó un partido qué gana de jugar Dios mío no qué buena qué voy a hacer cuando hay cerebros pequeñitos ya no es mi problema después está el negro Andy Andy Cole hablando un poquito de historia y recordando ¿no había un chileno más o menos en los 50 60 en el Newcastle una vez me contaba una historia puede ser Robledo no ahí sí me agarraste ah el apellido me suena Jorge Robledo Jorge Robledo sí que jugó en los 50 más o menos y muy querido en el Newcastle claro alguna vez me contaba una historia de Robledo pero bueno sí hay sudamericanos que son ídolos y han sido figuras avergonzas y me ayudas en el Newcastle el equipo de las surracas que en los últimos años se ha convertido en un equipo ascensorista en el fútbol en el fútbol inglés Jorge Robledo Oliver ahí está Oliver debe ser ese claro claro si nació en Viña en el 26 claro en los 50 fue ídolo de Newcastle Jorge Robledo George Robledo ponen en la historia claro el chileno el futbolista chileno inmortalizado incluso en un disco de John Lennon ya ves claro y acá hay una foto debe ser la camiseta sí puede ser la camiseta de las surracas históricas Chile contra Perú Chile Perú y no lo mencionó este este de acá es Guillermo Delgado Guillermo Delgado y este si no lo ubico Rostain no a ver puede ser Rostain bien a ver hoy habría sido tan famoso como Alexis Sánchez así lo dijeron en el BBC que buena dice el delantero chileno del Newcastle que en el 52 marcó el gol que siguió la victoria de su equipo en el campeonato más antiguo del mundo la Copa de FA en el segundo año consecutivo que las surracas del noreste de Inglaterra ganaban prestigiosos trofeos que en esa ocasión le fue entregado por el propio primer ministro Winston Churchill y el triunfo fue parte de una brillante carrera que convirtió el chileno en el mayor goleador extranjero de la liga británica durante casi medio siglo si no puedes convencerlos confúndelos recuerda la trascendencia y el rostro de Robledo pero miles de fanáticos de los Beatles conocen su figura el delantero chileno vive en la carátula de un disco de John Leno dos chiquitas antes de la pausa comercial tengo muchos mensajes en el twitter de la gente de los hinchas de Melgar que dicen no han hablado del equipo son unos miserables bueno a ver aguanta aguanta en la noche lo que pasa es que anoche es verdad anoche dedicamos todo el programa a Melgar lo entrevistamos hablamos con Johnny Vidal Johnny Vidal desde Santiago es verdad de repente no pudieron escuchar el programa anoche les ofrecemos disculpas no fue la mejor versión de Universidad de Chile pero Melgar se defendió muy bien no pero jugó propuso bien hace tiempo no veía un equipo peruano en Copa Libertadores defendiéndose también bien parado y que le lleguen tan poco es verdad porque muchos hablan de que Cácea fue figura pero cuántas sacó Cácea en todo el partido un par una un par de repente un cabezazo la posición de la pelota pero muy bien con aplomo personalidad no dio rebote no dio rebote no fue la figura del partido le dio seguridad hablemos le dio seguridad ante la pausa un saludo para el señor Roberto Gutiérrez 10 puntos hoy día saludos para Roberto y muchas gracias ya listo 10 puntos son como 20 soles más o menos no pero todo y de dónde viene desde el suero pausa y vuelvo